Hola, en este video les voy a contar la historia de la formación del sistema solar y cómo fueron cambiando los conceptos en los últimos 20 años desde el sistema solar que la mayoría de nosotros aprendió en la escuela, en el colegio cómo fue cambiando y cambió el término de planeta y el concepto de migración planetaria que nos sirve para entender muchos de los exoplanetas exosistemas planetarios que se están descubriendo en la actualidad entonces este es un gráfico del sistema solar que la mayoría de nosotros conocemos que aprendimos en la escuela o en la universidad y que está compuesto por una estrella central que es el Sol luego cuatro planetas terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte luego una separación con los demás planetas que es el cinturón de asteroides y cuatro planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y al final de todos tenemos a Plutón que era el que siempre estaba diferente en una órbita fuera del plano de los otros planetas y con una órbita bastante excéntrica y ahí podemos quizá darnos cuenta de que había algo diferente en este objeto entonces estos son los resumen de este sistema solar la estrella, nueve planetas, antes los conocíamos así insisto en que antes le decíamos cuatro planetas gaseosos ahora eso ya dejó de decirse y se habla de planetas gigantes y Plutón al final un cinturón de asteroides entre la órbita de Marte y Júpiter infinidad de cometas que venían de la nube de Oort que es una estructura esférica alrededor de nuestro sistema solar los asteroides, el concepto era que son trozos de rocas de un planeta que no se formó entre Marte y Júpiter debido a la molestia, la interacción gravitatoria por Júpiter y luego los cometas, el concepto es que son bolas de hielo sucio todos estos puntos fueron cambiando y han cambiado bastante en los últimos 20 años desde los años 90 es que comenzaron a cambiar las cosas se descubrió un nuevo cinturón de asteroides, de objetos que le llamamos cinturón transneptuniano o cinturón de Kuiper que son objetos que giran alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno se definió por primera vez en la historia el término planeta se tuvo una reunión en la Unión Astronómica Internacional y se definió que un planeta tiene que haber limpiado su órbita de objetos similares por lo tanto Plutón deja de ser planeta y pasa a ser planeta enano y se definen otros objetos también como seres el mayor de los asteroides también es un planeta enano hay nuevos conceptos para los asteroides y los cometas porque se comienzan a descubrir asteroides activos o que presentan por poco tiempo coma y cola y también cometas muertos que ya han volatilizado todos sus hielos de la superficie y solamente quedan en la parte de los silicatos y por último se descubren nuevos sistemas solares alrededor de otras estrellas exoplanetas que decimos en torno a unos 3000 que se conocen en la actualidad pero ¿cómo comienza esto de la formación de nuestro sistema solar? todo comienza con una gran nube de gas y polvo como vemos aquí en esta fotografía de los grandes pilares en algún lugar de este pilar comienza a colapsar todo este gas y polvo y comienza a formarse un disco y en torno al centro de ese disco se empieza a formar la estrella en nuestro caso el sol ese disco coincide con el plano donde hoy existen los planetas en torno a ese disco de gas y polvo se empiezan a colapsar a aglomerarse todo ese material que terminan siendo los planetas una vez que se limpia todo ese gas y polvo y cae dentro de los planetas tenemos los diferentes en nuestro caso ocho planetas y el cinturón de asteroides en el centro en esta imagen que estoy mostrando aquí es una imagen del telescopio del radiotelescopio ALMA en el norte de Chile del disco protoplanetario H.L. Tauri donde se puede ver la estrella central y ciertos agujeros en el disco donde se cree que existe allí la formación de un planeta y se está formando un planeta y está limpiando ese gas y polvo de ese disco en esta animación por computadora por ordenador podemos ver cómo podemos simular esa caída de gas y polvo en torno a este planeta que se está formando alrededor de esta estrella y en ese lugar en torno a la estrella se limpia se deja sin gas y polvo toda esa zona entonces esto es bastante similar a lo que se consigue ver con el telescopio ALMA de la imagen que les mostré anteriormente ¿cuál es el material del cual disponemos? ¿de qué está hecho todo nuestro sistema solar? en torno a mil kilos de sol que es el material original que tenemos en torno a mil kilos 734 kilos es hidrógeno unos 240 kilos es helio entre estos dos materiales hidrógeno y helio tenemos más del 90% del material disponible en el sol o en la nebulosa planetaria de la cual se formaron la estrella central y los planetas el resto muy poquito en torno a unos 8 kilos de oxígeno 3 kilos de carbono 2 kilos de neón y a partir de ahí un kilo de nitrógeno hierro y un poco menos de un kilo de magnesio y hay cada vez menos los materiales esto es para que nos demos cuenta la importancia de la cantidad de hidrógeno y de helio y la poca importancia la poca cantidad que hay de oxígeno carbono nitrógeno y los demás elementos aquí vamos a dejar la primera parte y en la segunda parte voy a explicarles cómo se formó y cuáles son las nuevas teorías de migración que tenemos en nuestro que tenemos en nuestro el